¿Qué tal amigos de Ojo Águila? Caminando por las calles del centro de la ciudad, nos encontramos a Eduardo Silvestre Hernández, un cuadro político del PRI municipal y que está en otros lares. Bueno, pues aprovechando. Tu estaría aquí con nosotros en una entrevista con Ojo Águila. El preguntarte o sentir tu opinión el pasado fin de semana se celebró el 88 aniversario del partido de nivel nacional, de su fundación. Hubo diversos pronunciamientos del presidente y de las principales figuras actuales. Preguntar tu opinión, ¿qué ves de esos 88 años del PRI en vísperas de elecciones importantes como el de Estado de México? Pues mira, muchísimas gracias a Ojo Águila por esta entrevista que realmente no me la esperaba, pero... Mira, el Partido Revolucionario Institucional es un partido de cambios, es un partido de evolución constante. Ahorita lo que vamos a ver en el Estado de México es que vamos a reafirmar el compromiso que ha dado el presidente Ochoa Rezanó la convicción del partido, no la exclusión, sino involucrar a los más políticos y a la sociedad civil, y sobre todo algo muy importante. Que el Partido Revolucionario Institucional recupere su fuerza en base a una verdadera justicia social, como ya lo decía Puntar Jolías Calles. La sociedad conjunta es la grandeza de México y México es la grandeza de todos. El Partido Revolucionario Institucional es eso. Es una transformación, es una evolución y sobre todo algo muy importante. Que en el 2018 vamos a mantener la presidencia de México, porque el PRI está más fuerte y más rico que nunca. Sin embargo, debes reconocer que en estos momentos la impopulidad del presidente es un asunto que pega al partido principalmente. Y vienen elecciones importantes, sobre todo el Estado de México, que es el electorado más grande del país. Y de ahí se puede sopesar lo que pasará en el 2018. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas al respecto? Mira, realmente cuando se toman decisiones de gran responsabilidad, siempre uno puede quedar como malo o como bueno. Al final la historia siempre va a juzgar, siempre va a dar ese paso, esa línea de salida y esa línea de entrada. La evolución y las decisiones que ha tomado el presidente de Peña Nieto han sido con responsabilidad, han sido con integridad y sobre todo con rumbo. Eso repercute muchísimo, tanto en aciertos como en errores, pero algo muy elemental es que las decisiones tienen que ser responsables y sólidas. A lo que acontece en el Estado de México, eso se va a reafirmar en el próximo, en este año, se va a reafirmar esta contienda. Y sobre todo, el más subpase del próximo gobierno del Estado. Y no porque sea solamente una figura más o un personaje más, sino porque tiene una figura de responsabilidad, de compromiso. Y sobre todo, que conoce las necesidades que están ingresando en el Estado de México. El PRI va a ganar el Estado de México, sin nada el mundo. Bueno, ¿qué? Y en estas cuestiones políticas del naciente gobierno de Marco Mera, en Tlaxcala, ¿qué opinas? Ya está llevando a cabo sus foros para integrar su plan de gobierno 2017-2021. Me parece que tuvo un tiempo perentorio antes de empezar su gobierno para hacerlos. Sin embargo, lo está haciendo ya en funciones, en el camino de gobierno. ¿Qué opinas de este naciente gobierno de Marco Mera? Bueno, realmente ha sido una decisión muy, pero muy certera. Un gobierno tiene que conocerse una vez que esté adentro. Es muy difícil cuando un gobierno se encuentra afuera y pide necesidad de salud. Lo que ha hecho nuestro gobernador, o lo que ha dicho, es escuchar a la sociedad. Nosotros, para que la sociedad se funda, plantea y proponga acciones. Ya lo dice nuestro gobernador, tanto el gobierno como la población tiene que ser un cincuenta y cincuenta. Ya el gobierno, el director, el gobierno obsoleto, el gobierno, los que quedaron ahorita, tiene una modernanza, una gobernanza moderna. Y eso es lo que efectivamente está haciendo nuestro gobernador. Porque es uno de los principales actores políticos, no solo en Tlaxcala, sino dentro de la República Mexicana que ha llevado a las políticas públicas, políticas públicas que verdaderamente sean en beneficio social y no solamente para un gobierno. Entonces, Marco Antonio Mera, con estas acciones de gobierno y de la creación de la Secretaría de Políticas Públicas, ha mostrado una gobernanza, una gobernabilidad en beneficio al entorno social, sobre todo al estado de Tlaxcala. Bueno, y aprovechando este cambio en tu opinión respecto al también asiente gobierno de Héctor Domínguez, finalmente también emanado de las filas del PRI, ¿qué opinas respecto de este gobierno municipal? Mira, realmente ahorita apenas no tenemos ni los cien días de gobierno para poder hacer una diferencia si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, si no, nuevamente lo digo, venimos de una administración, de otra línea de acción, de otra línea de cambio, y al final del día cuando se contrastan acciones con un antes y un después es donde hay muchos baches que se parecieran anomalías, ¿no? Es darle tiempo a tiempo al presidente que va a hacer acciones de cambio y el gran agrado de popularidad aquí en Chantapá, y creo que lo que puedo decir es que hay que darle tiempo a tiempo y gobernarse con la disciplina. Bueno, ya finalmente para terminar con esta pequeña entrevista que nos encontramos contigo, Eduardo, como militante activo del PRI, ¿qué planes tienes en el futuro inmediato? Mira, nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que es una gestoría social, estamos trabajando en beneficio del entorno de Chautempan y sobre todo seguimos y vamos a seguir trabajando. Lo que nos interesa personalmente, Eduardo Silvestre, es hacer una política social, una política de orden público, ¿no? Donde el liderazgo social se vea verdaderamente demostrado en base a trabajo, en base a una credibilidad y sobre todo a demostrar que el PRI en el Santo de Chautempan está más unido que todos, ¿no? No dejemos de olvidar que cuando entra una figura a un ente de gobierno es donde se gobierna para todos y se olvidan los partidos políticos. Entonces es donde hay los jóvenes, algunos gestores sociales, debemos de salir a levantes y contribuir a ese cambio desde nuestras lucheras para poder apoyar en beneficio a Tlaxcala, a México y sobre todo a Chautempan. Gracias, Lano, por ti conozco, Aguila. Buenas tardes. Gracias, eh. Te agradezco la entrevista, que verdaderamente no me la esperaba. Te agradezco bastante. Gracias, Lano, por ti.